Muy bien, el tema que vamos a comenzar a ver, el siguiente principio importante de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Vamos a ver que existen tres tipos de polimorfismo. Primero que nada, como su nombre lo indica, el polimorfismo es una capacidad que tiene un lenguaje de programación orientado a objetos para que los objetos que se instancian de las clases durante su ejecución, durante su ciclo de vida, muestren distintos comportamientos. Y no hay que olvidar que esto de distintos comportamientos, distintos comportamientos se refiere siempre a los métodos, porque los métodos son lo que refleja el comportamiento que se programó en las clases, y es el comportamiento que cada objeto va a mostrar. Y entonces el objeto en sí se vuelve polimórfico, o sea, a veces va a actuar de una manera y a veces va a actuar de otra. Por eso es que es polimórfico, o que tiene como muchas formas, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces que son tres tipos de polimorfismo. Hay quienes consideran que la sobrecarga por sí sola no es un polimorfismo, sin embargo, se incluye como polimorfismo porque el efecto sí es, ¿sí? Nosotros hemos estado haciendo la sobrecarga, que es este override, que lo hemos hecho mucho en el método toString y en los métodos constructores. Pero en sí, la sobrecarga de métodos es que hay métodos con el mismo nombre dentro de las clases, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de lo que es la sobrecarga ya mucho más aplicado, más allá del método toString, ¿sí? También tenemos el paramétrico. En el polimorfismo paramétrico nosotros vamos a ver que hay métodos con el mismo nombre, pero que tienen diferentes parámetros, que los nombres o los tipos de datos de los parámetros cambian. Entonces tenemos el de sobrecarga y el paramétrico. Y también hay otro que es el de inclusión. Y este, bueno, aquí vamos a ver en la inclusión que es como una combinación de la sobrecarga y paramétrico porque nosotros vamos a redefinir completamente un método que estamos retomando de una clase superior y lo podemos redefinir en cuanto a sus parámetros y lo que realizan, ¿no? O simple y sencillamente tomamos el método que se hereda y va a realizar cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces vamos a ver ejemplos de estos. Aquí está el primer ejemplo muy relacionado con este ejercicio que hicieron ustedes de la jerarquía de animales, que teníamos la jerarquía de todos los animales, bueno, de las cinco clases de animales vertebrados. Aquí está más sencillo, ¿ok? Vean, por favor, que tenemos animal como la clase base, la clase principal. Y esta clase animal tiene un método especial que es este que se dice hace sonido, ¿sí? Este método hace sonido es de tipo string o más bien devuelve una cadena. Los otros son get nombre y set nombre, recuerden son getters y setters, ¿no? Bien, en una clase derivada que es la clase perro, nosotros vamos a ver que se está usando o redefiniendo este método de hace sonido, ¿sí? También en el gato tenemos este uso y redefinición de hace sonido y en el guajolote, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? En los tres casos el tipo de parámetros, el número de parámetros y el tipo de evolución es igual, es idéntico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este tenemos una sobrecarga porque lo vamos a hacer mediante sobrecarga y vean, en la clase base tenemos, en la clase animal, tenemos este método que es el hace sonido. Y como ven aquí, hace sonido tiene, pues nada más un letrerito como que comienza, ¿no? Dice hago, ¿no? Es muy parecido al método toString, lo que aquí va a suceder, ¿no? Pero este es un método especial que se incluyó en la clase animal. Entonces, vean, en la clase gato, mediante el override, que es como que se está reescribiendo o sobrescribiendo lo que tiene este método, vean, se mantiene la misma estructura del método, es decir, que el método hace sonido, no cambia número de parámetros, ni tipos de parámetros, ni el tipo de devolución, o sea, la plantilla o la interfaz es la misma, es la misma que en animal y es la misma en gato, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinto? Vean, inclusive este súper hace sonido, pues es la llamada a lo que de por sí ya hace, el hace sonido de la clase base. Y vean, aquí nada más se agrega el miau. Entonces, aquí desde que aparece un override, nosotros estamos diciendo que hay una sobrecarga de métodos, ¿ok? Cuando tenemos sobrecarga de métodos, es como esto que hemos estado haciendo del toString. Cuando borramos completamente, si ustedes recuerdan que nosotros hemos eliminado completamente lo que hace un método, y estamos usando la misma definición, pero hemos quitado completamente lo que hacía, ese ya se llama inclusión, ¿sí? Entonces, la inclusión o la sobrecarga de métodos respeta, recuerden, se respeta la estructura del método en cuanto a su definición o su interfaz. El tipo de devolución es igual, el nombre del método ese no pueden cambiarlo, porque eso ya no sería sobrecarga de ninguna forma, pero los parámetros aquí, los parámetros, no hay parámetros, no aparecieron nuevos parámetros, ni mucho menos. Entonces, este es, por lo pronto es sobrecarga, pero cuando respetan la estructura, esta estructura, vean, que devuelve un string y tiene los mismos parámetros, y que además lo que está aquí dentro se borra completamente, eso sería inclusión, ¿sí? Esto, como está ahorita, no es inclusión, es sobrecarga. Pero si ustedes, basados en la sobrecarga, hacen esto de que eliminan completamente lo que sea, entonces ya es una inclusión. Bien, ahora voy a borrar esto porque quedó aquí todo feo. Ok, entonces, aquí tenemos este caso en donde, pues es esto, una, un polimorfismo que está en sobrecarga de métodos. Polimorfismo con sobrecarga, y aquí tenemos esto, ¿no? Ahora, hay otro método que ustedes van a estar viendo, que también está siendo sobrecargado, que es este, miren, el getNombre, ¿sí? Este método, que es un método getNombre, definido desde la clase animal, sobre el atributo nombre, está siendo sobrecargado, igual, y aquí tiene un, pues un agregado, ¿no? Dice, soy un gato y me llamo, y ahí viene el nombre, ¿no? Este también estamos viendo un tipo de polimorfismo por sobrecarga de métodos. En este otro caso, igual, ¿no? Tenemos el hace sonido y nuevamente el getNombre, dos métodos sobrecargados, ¿no? En el hace sonido, hace lo que de por sí ya hacía, el método base de la clase animal, y ya, agrega esto, ¿no? Y en el nombre, pues es esto, soy un perro y me llamo, y aquí aparece. Entonces, este es un tipo de polimorfismo basado en sobrecarga de métodos. Aquí viene otro ejemplo, que es el guajolote. En el caso del guajolote tenemos también, es la misma estructura, ¿no? Ahora, el polimorfismo aparece principalmente en la herencia, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo en una jerarquía de clases, como es esta, este pequeñito ejemplo, en una jerarquía de clases que hay como un comportamiento base, ¿no? El comportamiento base para todos los animales, pues es el mismo, pero se especializa en cada una de las clases. Y esta especialización no solamente es sobre las características, ¿no? Aquí además ni siquiera le estamos agregando características ni a los perros, ni a los gatos, ni a los guajolotes, simplemente se están modificando los comportamientos de los métodos, en el hace sonido y en el get nombre. Entonces, el polimorfismo está muy casado con la herencia, ¿sí? Estos dos principios van de la mano, se necesita para mostrar el polimorfismo, se hace uso mucho de la herencia. También ya existen en Java muchas librerías que tienen ya de por sí un comportamiento polimórfico, ¿no? Pero aquí en particular este es el que nosotros vamos a construir en nuestra programación. Bien, entonces este fue el polimorfismo por sobrecarga de métodos. Vamos a ver ahora el paramétrico. ¿En qué consiste el paramétrico? El polimorfismo paramétrico lo vamos a ver desde la misma clase. Dentro de la misma clase, aquí ya no vamos a ver un polimorfismo que requiera forzosamente de herencias, ¿ok? Pudiera ser y pudiera no ser. O sea, hay ocasiones en las que simplemente con la forma como llamo al método, pues es el que se va a ejecutar sin que yo tenga que usar una jerarquía de clases. O puedo de alguna manera involucrar la jerarquía de clases, si es que fuera necesario. Vean, esta es una clase cuadrilátero. Dentro de la clase cuadrilátero hay un método que es el doble perímetro y vean, este tiene un parámetro de tipo doble, A, ¿sí? Pero también hay otro doble perímetro, es el mismo nombre del método, pero en este caso tiene dos parámetros. Y finalmente hay un tercer perímetro con distintos parámetros. ¿Qué quiere decir? Bueno, para este caso en particular se está definiendo estos tres métodos, perímetro, para el perímetro de un cuadrado, para el perímetro de un rectángulo. En el caso de un cuadrado solamente necesitamos un valor, en el caso de un rectángulo dos valores, porque son dos pares de valores, cada uno es igual al otro, ¿no? Y en el del trapezoide, pues claro, aquí ya necesitamos los cuatro lados, ¿no? Entonces, este es un tipo de polimorgismo, es decir, ustedes pueden crear un objeto de tipo cuadrilátero, aquí no hay más datos más que el cálculo del perímetro, pero podrían poner por ahí un nombre y simplemente a partir del objeto ejecutar el cálculo del perímetro, ¿sí? O podrían hacer ustedes una jerarquía de clases y dentro de cada una de las jerarquías a lo mejor mandan a llamar a perímetro o lo mandan a llamar desde una clase de prueba. Pero ojo que el paramétrico, paramétrico tiene como característica distintiva especial que se distingue por el cambio en los parámetros, argumentos que se pasan, ¿sí? En los argumentos que se pasan al método, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo de...